Lo principal es impulsar la creación de empleos en el país, y ya estamos trabajando con ese propósito, para atemperar el fenómeno migratorio, lo que tú estás planteando. Ayuda el que en las remesas, ayuda el que se invierta en las comunidades, en los pueblos más apartados y los proyectos productivos que se están aplicando, que son como cortinas para detener a quienes por falta de trabajo se ven obligados a emigrar. Entonces, eso lo estamos haciendo. ¡Gracias!